Hola, buenas noches. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. No sé si me hablo, pero no se escucha. No, 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 me refiero a que como que me acabo de levantar. Ah, ok. Y acabo de regresar. Ah, ya, ya, ya. No, ahorita preparando, preparando todo estoy. Vamos a ver. Bueno, ya acabo de dejar ya el archivo en el grupo. A ver si van llegando los demás. A ver si vienen todos ahora. Quizás todos los de allá. Bueno, vamos a ir viendo si ya casi comenzamos porque ya estamos sobre la hora. Bueno, empecemos nosotros. Hay que saber agregando los demás. Eh, ahí les puse ya el archivo. Creo que ya lo pudieron descargar y abrir, ¿verdad? Ese con el que vamos a trabajar, que es el que voy a compartir. Llegamos hoy a nuestra última sesión. Aquí tenemos el tema de este día, que es las gráficas básicas. Vamos a ver cómo se aplican los diferentes tipos de gráficas. De una forma básica, sencilla, que no tiene mucho. Es también como el comienzo para que nosotros podamos seguir familiarizándonos con esto. Y después vamos a ir viendo qué más. Ustedes van a ir viendo qué más se puede hacer con todo eso. La idea es empezar desde lo más básico. Ver cuáles son las características. Y después vamos a ir agregándole otras opciones. A ver si alcanzamos a hacer todos los gráficos. Bueno, aquí está. Eh, como siempre, me van avisando si alguien se va quedando o si no. Si no se pone la par para que podamos nosotros ir todos en línea. Ok, entonces veamos. Ahí está la primera. Ahí está el primer cuadro que tenemos. Eh, de hecho, vean, las tres primeras hojas, la hoja 1, 2 y 3, los datos son idénticos. Son iguales los datos. Porque vamos a aplicar un, 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 un gráfico por cada uno de los, de las hojas que tenemos ahí. Entonces, al menos las tres primeras hojas son, son idénticas. Luego ya la cuarta hoja y la quinta ya es diferente. Y espero que hagamos una última hoja. Pero va a depender de, de que tanto vayamos nosotros aquí, eh, progresando con esto. Ok. Bueno, primero, van a ver que los datos para utilizarlos e implementar los gráficos no tienen ningún tipo. Bueno, el formato único que tienen ahí es de, el de, el de contabilidad. Pero por lo demás, vean que no es necesario que le pongamos este color, ni, ni borde, ni nada de eso. Así como estuvimos trabajando anteriormente con otras opciones que no necesitamos tener. Ahora, ¿que se lo puede agregar? Sí, ¿verdad? Y esa es cuestión muy de cada quien el que lo pueda hacer. Pero en este caso, solamente lo que nos interesa es tener ahí la parte de las, eh, ¿cómo se llama? El formato de contabilidad. Solamente eso. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces ahí, ya que tenemos los datos, empezar a ver cuáles son las opciones que se va a tener o cómo lo vamos a abrir. Primero, seleccionemos lo que son nada más la parte de la columna. Perdón. Eh, de donde están los, eh, los meses junto con los ingresos. Entonces esas dos columnas son las que vamos a seleccionar. Ok. Ya teniendo seleccionado eso, entonces nos vamos a ir a la pestaña de insertar. Vamos a insertar y vamos a tener el grupo de gráficos. En el grupo de gráficos, acá vamos a ver, están todas estas opciones, miren, para poder aplicar. O sea, depende de la versión que cada quien tenga, así va a ser el cambio que pueda tener o algo diferente. Pero, en realidad, aquí no hay mucho donde perderse. La versión más antigua, o sea, quizás de la que yo recuerdo que menos opciones tenía para implementar gráficos es la dos mil, quiero ver, dos mil trece, quizás. Bueno, dos mil trece, ya más o menos se implementó algunas cosas, pero la dos mil diez, la dos mil diez y era bien pobre para poder hacer los gráficos. Ya un poquito a partir de la dos mil trece para acá, como que ya empezó a cambiar. Y ya con las opciones actuales que se tiene, la personalización de los gráficos es mucho mayor. Ya, ya no es como antes, o sea, es muchísimo mayor. Bueno, entonces, ahorita, espero que todo les salga, ¿verdad? Les funcione y les dé, así como lo vamos a ir haciendo, si no me avisan. Entonces, ya seleccionamos las dos columnas ahí, meses e ingresos. ¿Ok? Entonces, una vez tengamos ahí, ya nos fuimos a la pestaña insertar, grupo de gráficos. Vamos a buscar esta, miren, la opción esta que está acá, que es la de líneas. Vamos a darle líneas y nos van a aparecer esas, las líneas 2D, 3D, 2D, área 2D y área 3D. Pero la que nos interesa son las líneas. Y vamos a utilizar la 2D, la línea 2D, pero esta con marcadores, que es la penúltima que está ahí. Le damos clic y nos tiene que aparecer eso, así tal como yo lo tengo. Y como son los mismos valores que tenemos, ahí sí, no hay de otra. Tiene que aparecer ese mismo gráfico, así como lo tengo. ¿Verdad? Sí les aparece así. Y si ven del lado donde están todos los datos, aquí tengo seleccionados, tengo seleccionados los datos que son con los que se están trabajando. Una cosa a veces que sucede es raro, pero a veces ya me ha pasado. Hay quienes piensan que cuando está así es porque no se ha seleccionado la celda de mes. No, eso siempre va a estar así. La primera celda de la selección va a aparecer así como que no estuviera dentro. De hecho, no se toma aquí en cuenta. Esta es la gráfica y aquí tenemos, van a ver que están estos puntos medios, tanto vertical como horizontal. Y tenemos también las esquinas. Ya hace unos cuantos días, de hecho semanas, que empezamos a hablar de eso. Cuando les decía, miren, cuando ustedes se posicionan en una celda y les digo váyanse a la orilla o al borde, tienen todo este espacio para poder movilizarse, menos la esquina. La esquina no. Cuando hablamos de los gráficos, vean, si está seleccionado todavía, aquí vamos a trabajarlo de dos maneras. Una, para mover el gráfico y otro para cambiar de tamaño. Si es para mover el gráfico o con esto, si es para mover el gráfico, primero tienen que estar seleccionados, así como lo tengo. Fíjense yo aquí cómo lo voy a hacer y después lo hacen ustedes. Si yo estoy fuera, estoy fuera de todo ese gráfico, del área del gráfico, vean, no tengo ninguna selección de los datos que tenía anteriormente. Vean, ahora yo quiero seleccionar el gráfico, no le voy a dar acá, miren. No le, ustedes también no vayan a hacer esto de darle aquí en el centro, porque si lo quieren mover, entonces esto va a hacer que muevan exactamente el gráfico. Pero con lo que hay que trabajar es con el área del gráfico, que es la parte externa. Entonces, clic afuera, clic acá en la orillita y ahí sí, eso es lo que vamos a hacer. Cuando tengamos esto justo en esta línea, que es el borde del gráfico, otra vez, insisto, no vayan a tomarlo juntos, tiene que ser aquí, vean, muestra la línea. Cuando aparecen las cuatro flechitas, entonces ahí le da clic sostenido y con eso lo puede mover. Eso es para mover el gráfico, no lo hagan dentro de acá, no hagan la selección desde aquí adentro, sino que tiene que ser en el borde. Porque si no, de lo contrario, va a llegar el momento de que usted esté aplicando o utilizando algún gráfico que quizás se le va a desordenar, se le va a mover, se le va a dañar, lo que sea. Entonces, siempre aquí a la orillita y con eso lo podemos mover. Ok, esa es una, primero, para mover el gráfico. Ahora voy con la otra, es cuando yo quiero cambiarle el tamaño, que es lo que hace la mayoría, hacen esto, se van a los puntos medios, acá, y hacen primero para acá, después hacen para acá, y después lo van abriendo así. Va a llegar un momento, aquí quizás no mucho se note, pero si ustedes están trabajando con un gráfico circular, ahí se va a notar. Entonces, no tienen que hacer eso, si ustedes quieren cambiar el tamaño y mantener la proporción que se tiene, tanto del eje X como del eje Y, entonces vienen ustedes y le van a dar acá el shift, van a seleccionar el shift sostenido, después el clic, aquí sí, en la esquina, y hacen esto. Y ya pueden cambiar el tamaño. ¿Qué pasa si solo lo hacemos con el clic sostenido y no con el shift? Va a ser esto, ve. Que puede hacerse, miren, más angosto, más ancho nada más, más alto, eso es lo que pasa si no utilizamos el shift sostenido. Entonces, para que mantenga la misma proporción del tamaño, de las, ¿cómo se llama? Las medidas, tanto en lo alto como en lo ancho, shift sostenido, clic en la esquina, y ahí lo hacemos más grande. Y ahí soltamos y ya tenemos eso. Esas son las dos maneras que usted debe de tener y que debe de utilizar tanto para mover como para cambiar el tamaño del grave. ¿Se entiende hasta acá? Vale. Sí. Ok, gracias. Vamos ahora a lo siguiente. Si ustedes se fijan también acá tenemos los datos que están de 10.000, 20.000, 30.000 y no aparecen acá, es porque el gráfico siempre va a tomar así como los, esos, esos valores que son los que va poniendo acá. Perdón, y que aquí me va diciendo, o sea, lo va tomando en base al valor que tiene acá como máximo, digamos en este tiene 42.575, entonces el valor máximo que está tomando son de 60.000. Luego tenemos en la parte inferior lo que es la leyenda, que son los, los, los meses que están estos acá. Perdón, aquí solo como estamos tomando los ingresos, entonces eso nos muestra. Ahora bien, vamos a ver primero cuáles son las opciones que tiene un gráfico. Ok, cuando seleccionamos acá el área del gráfico, vean que tienen estas tres opciones que están acá. Ahora, tiene acá esta que es una, es un signo más. Este que tiene ahí que es para colorear y el otro que es un filtro. Acá como son pocos los, los datos que tenemos, entonces no va, no nos va a costar aplicar a, en el caso de los filtros. Al menos para que conozcamos bien cómo se maneja eso. Empecemos por, por eso, por los filtros. Cuando nosotros aplicamos los filtros, vean, ahí aparece ese cuadro que nada, tanto valores como nombres. Y aquí tenemos la serie y tenemos las categorías y están todos seleccionados. Si usted quiere ir seleccionando o quiere nada más tener un mes, por ejemplo. Vean, yo me posiciono acá en enero y miren cómo se marca. No es que ya me lo aplicó, solamente me da, hay una idea de cómo es que se debería, cómo sería solamente seleccionando el mes de enero. Así va a ser febrero, si tenemos marzo, miren cómo va cambiando. Entonces, si nosotros queremos hacer nada más la selección de un trimestre, primero quitamos acá este chequecito de seleccionar todo. Y ahí está afuera. Y seleccionamos enero, febrero, marzo, por ejemplo. Pero hasta que no lo apliquemos, no lo vamos a poder ver. Entonces le damos aquí a aplicar y hoy sí. Ahí sí exactamente tenemos el gráfico tal cual le hemos declarado acá, que es enero, febrero y marzo. Yo les digo que hay que aplicar primero para poder hacer eso. Queremos que aparezca nuevamente todo, entonces le damos clic aquí a esto, otra vez clic y ya se vuelven a marcar todos los meses. Pero hay que aplicar. Venimos, aplicamos y ya nos aparecen todos esos que están ahí. Eso es en cuanto al filtro. Una vez tenemos eso, ya lo soltamos o ahí como querramos hacerlo. Siguiente. Voy a seleccionar nuevamente todo el área del gráfico. Tenemos las otras opciones que es esta. Ahí es donde aparece como un pincel. Le doy clic ahí. Vean, tenemos estilos y colores. Que para eso nos sirven. Podemos nosotros trabajar los estilos y los colores desde las pestañas que tenemos acá. Pero podemos hacerlo también aquí. Igual que en el anterior, ustedes solamente se posicionan y les va dando una previsualización de cómo se verían. O sea, ahí no está aplicado. No van a quedar así. Solo le va dando ahí la previsualización de cómo quedaría. Ahí están todos esos. Que son los que ya vienen ahí hechos. Que ya están hechos. ¿Ok? Entonces, podríamos seleccionar uno acá. Podríamos seleccionar este. Le doy clic a este. Y ya me queda de esa manera. Pero si digo, bueno, no me gusta este. Pero lo que puedo hacer es quitarle o cambiarle color. Bueno, entonces lo puede dejar así. Siempre teniendo seleccionado el gráfico. Nos vamos a ir a trabajar en una de estas dos pestañas que tenemos diseño y formato. En el diseño tenemos los mismos estilos que acabamos de ver. Son los que aparecen acá. Y aquí dice, bueno, este no se ve bien porque me pierde los valores. Ah, este sí. Este ya se ve mejor porque ahí sí se logran ver los valores. Ok, me parece ese. Ahora lo único que quiero es cambiarle el fondo. No quiero ese fondo. Entonces me voy a formato. Y aquí tenemos dos grupos. Uno que es estilo de forma. Y otro que es estilo de WordArt. Este es para el texto. Vamos a irnos al estilo de forma. Y aquí tenemos relleno de forma, contorno de forma. En este caso, nos vamos a relleno de forma. Y le podemos decir, ok, quiero que me marque este. Este color es el que quiero. Y hago dejo. Y ahí estoy personalizando el gráfico. Tomé como base uno de los estilos que ya están. Y sobre eso puedo trabajar. Y ya es esto lo que acabo de hacer. Entonces, este filtro, el siguiente color. Y en el caso del color y estilos. Bueno, ya vimos los estilos. El color es esto. Los que ya vienen predeterminados. Entonces usted puede cambiar. Estas son las mezclas que ya traen. Que ya vienen. Usted puede escoger alguno de esos. O seleccionar el que quiera. Si es monocromático, acá es el mismo color que pone. Solamente son degradados lo que va haciendo. Y en este otro es donde hace la mezcla de colores. Ahí vamos a ver. Dependiendo del gráfico que apliquemos. Así lo vamos a ver. Sí, se va entendiendo esto, ¿verdad? Vamos con la otra. Ya tenemos dos. Filtro y tenemos el estilo o el color. Vamos con el otro que son los elementos del gráfico. Los elementos del gráfico son los que están acá. Onde está el signo más. Le damos clic y aparece todo ese listado. Me van a disculpar, pero igual la garganta todavía la siento. Estoy mal de la garganta. Aquí tenemos los elementos de gráfico. Y están. Lo que tienen chequecitos son los que ya están habilitados. Tenemos ejes, títulos de gráfico, etiquetas de datos. Esos tres son los únicos que están. ¿Qué podemos ponerle? Los títulos de eje también ven. Solamente se posicionan ahí y eso les va a dar una idea de cómo se vería. Es todo esto que tenemos ahí. Barras de datos, líneas de cuadrícula. Si usted ve qué le parece, entonces la puede marcar y ya queda ahí. Línea de tendencia, barras ascendentes y descendentes. Ahí todo eso lo puede ver dentro de los elementos del gráfico. No todos los gráficos van a tener los mismos elementos. Eso tenganlo en cuenta. No todos los gráficos tienen los mismos elementos. Para el caso este de las líneas, sí tiene estos elementos que están acá. Ya van a ver que cuando apliquemos otro tipo de gráfico, no van a aparecer todo eso. Entonces ya tenemos la primera, el primer gráfico creado con los ingresos. Ok. Vámonos al siguiente. Ustedes me avisen si se quedan. Me dicen. Voy acá y en este vamos a hacer. Vean, los datos ya les dije son iguales. Solo que vamos a crear otro gráfico, pero con otros datos. Aquellos fueron los ingresos. Ahora vamos a hacer los egresos. Entonces vamos a seleccionar los meses y vamos a seleccionar los egresos. Seleccionemos esos dos datos ahí que están en esas columnas. Y cuando nos vamos a insertar los gráficos, vamos a utilizar el mismo. Nos vamos en este, línea de gráfico, marcador, línea de marcadores, líneas con marcadores. Y ahí tenemos eso. Vean que aquí tenemos este. Es similar, solo que cambió el estilo. Porque ya nosotros lo habíamos cambiado. Igual, vamos a hacerlo un poquito más grande. Desde la esquinita y el chip sostenido. Ok. Voy a cambiarle ahora el estilo, pero lo voy a hacer desde la pestaña. Entonces vengo acá, diseño de gráfico. Y ahí tengo. Todos los que están ahí. Ah, puedo poner este. Me gusta ese que está. Le doy clic y ahí tengo. Pero todavía dice, bueno, no me gusta ese. Lo veo muy simple. El fondo. Quiero cambiar el fondo. Entonces nos vamos nuevamente a formato. Relleno de forma. Y ahí buscamos otro que quiera usted aplicarlo. Quiera de estos. Podríamos poner ese. Le doy clic y ahí está. Igual que el anterior. Elegimos un estilo que nos sirve como base y después hacemos los cambios. Para que nos queden de esa manera. Puede alguien mandarme ahí una captura de lo que hayan hecho. Por favor, para ver cómo les ha ido quedando. Si les va a funcionar. No, muy bien. Ahí está el de egresos. Ok. Cristi también. Excelente. Perfecto. Ahí estamos. Vamos bien. Entonces ya tenemos los dos ahí primero. Que son los ingresos y los egresos. Vamos a hacer un tercer gráfico. Perdón. Vamos a hacerlo con el tercero aquí. La hoja 3. Y ahora vamos a seleccionar todo. Seleccionemos todos los datos. Todos los meses. Los ingresos y los egresos. O ya no solamente va a ser ni solo ingresos ni solo egresos. Sino que todo. Y hacemos lo mismo. Como son los mismos datos. Entonces nos vamos a insertar el mismo gráfico. Y vamos a seleccionar esto. Miren. Y nos va a quedar así. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Como acá ya tenemos los datos. Donde están dos series ahí. Donde está ingresos y egresos. Si se fijan en los anteriores. Por ejemplo en la hoja 1. Aquí tenemos del título ingresos. Y en este tenemos egresos. Ya él los pone. Pero en este que están los dos. Entonces solo me pone como título de gráfico. Porque no sabe si son ingresos y egresos. O egresos. Y como hemos seleccionado todo este dato. Entonces por eso no me pone el título. Y acá lo que podemos hacer es. Le damos un clic. Vean. Nuevamente. Estoy fuera. Le doy un clic acá. Le vuelvo a dar a clic. Y ya estoy ahí en la edición. Y ya puedo cambiar acá. Y le podemos poner. Ingresos. Egresos. Con el cuidado que les digo. De no mover mucho esto. ¿Verdad? No sea que usted quiera ahí. Posicionarlo en otro lugar. Si no. Solo lo edita. Y ahí tiene. Le damos clic afuera. Ahí quedó. Solo personalicemos. Vámonos al diseño. Veamos. Este. ¿Qué tal se ve? Vaya. Ese no se ve mal. Tiene hasta una sombra ahí. Y ahí podemos poner. Miren que las leyendas están. Ingresos y egresos. Y ahí tenemos la leyenda de los meses. De enero a junio. Ahora. Podrían decir usted. Pero ¿dónde están los datos? Aquí no aparecen los datos. Ah. Para eso tenemos que irnos acá. A los elementos del gráfico. Y buscamos acá las etiquetas del gráfico. De datos. Perdón. Pero como aquí hay dos. Dos elementos. Que está tanto ingresos como egresos. Miren. Como aparece. O sea. Podría. Si quiere dejarlo así. Lo podría dejar. Solo que tiende a confundirse en algunos casos. Vamos a ver qué opciones tenemos. Qué otras opciones. Me voy aquí donde está la flechita a la derecha. Y ahí tenemos. Centro. Que es el que había puesto. Izquierda. Porque me lo va a alinear a la izquierda. Derecha. Encima. Debajo. Esas son las opciones que tienen. Y hay otra llamada de datos. Pero aquí es peor todavía. No se alcanza a ver. Entonces. No me sirve como mucho tener estas etiquetas de datos. Porque. Se ve así. A no ser que hiciéramos. Que el gráfico fuera diferente. O. Que al final usted diga. No. Así lo quiero tener. Entonces. Lo deja así. Pero. Exploremos. Qué otras opciones tenemos con los elementos. Vamos a ver. Esta es la etiqueta de datos. Miren. Aquí tenemos una opción de tabla de datos. Esta tabla de datos. Ya no nos pone los datos. Justos. Sobre los gráficos. En este caso. Sobre las líneas. Sino que los pone en la parte inferior. Y ahí me agrega todo. Y vamos a ver. Qué otras opciones tenemos. Con clave. Clave de leyenda. Clave de leyenda. Más opciones que tenemos ahí. Si queremos poner algo más. Pero ahorita. Podemos dejarlo esto. Y entonces. Seleccionamos. Y ve. Ya está. No me estorba para nada. Los datos. Porque no los. Pone sobre los gráficos. Sobre las líneas. Como tal. Sino que por eso. Me deja un cuadro aparte. Insisto. No. Todos los gráficos. Tienen los mismos elementos. En el caso de este gráfico. En particular. Tiene estos elementos. Pero cuando veamos otro gráfico. Ya no van a ser los mismos. Y ya. De esta manera. Al aplicarlo así. Entonces dice. Ok. Ya puedo ver acá. Los datos específicos. Que corresponden a este gráfico. Que son los que tenemos acá. Ingresos de enero. Ahí están los 22.591. Y nos aparece acá. Veamos los egresos de abril. 20.591. Aquí están. Los egresos de abril de 20.591. O sea. Ahí están los datos. Tal como. Los necesitamos. O como los queremos. Sin estar sacrificando. La vista aquí. Del gráfico como tal. Ya llegaron hasta ahí. ¿Verdad? Aquí. Ya tenemos los tres gráficos. Cada uno separado. Una hoja diferente. ¿Puedo yo tener los tres gráficos en una hoja? Sí. Lo puedo tener. Sí. No hay ningún problema. Puedo ser. Vaya. Digamos aquí en este. Voy a hacer este más pequeño. Vaya. Lo voy a dejar por acá. Y voy a hacer más pequeñito. Ahí más o menos. Quiero un poquito menos. Quizás. Para que quepa. Va. Ah. Pero ahí se me perdió. Le voy a cambiar el. El. El estilo. Para otro que se vea. Que se logre ver. Pero le voy a tener que quitar la de los datos. Eso. Porque. Bueno. Esto. Y le voy a quitar acá. Los. Etiquetas de datos. Vale. Solamente eso. Que me parezca así. Solo para que vean ustedes. Sí. No lo van a ustedes a presentar así. ¿Verdad? Pero eso es solo para. Para hacer el ejemplo. Entonces. Ya tenemos los ingresos. Queremos ahora los ingresos. Seleccionamos. Así como habíamos hecho anteriormente. Le damos insertar. Le damos el mismo gráfico. Este que está acá. Y ahí está. Después. Lo voy a poner por acá. Solo para dejarlo. Del mismo tamaño. Y ahí tenemos. Lo puedo mover. De este lado. Y también. Vengo acá. Y le puedo cambiar. El. El. El formato que quiero. Vamos a ponerle. Este otro. Pero le vamos a cambiar el fondo. Está lleno de forma que sea. Bueno. Ese no se alcanza a ver. Porque no contrasta con lo que tiene. Podría ser este. Vaya. Fíjense. Si se hace. Este. Entonces. Puede ser que la línea se pierda. Acá del gráfico. Entonces. Seleccionamos la línea. Ve. Le damos clic acá. Lo podemos ir en la línea. Y ahí va a estar seleccionado todo esto. Y acá le podemos decir. Que queremos una línea diferente. Esa podríamos poner. Ve. Ya le cambiamos solamente a eso. Para que se vea mejor. Y por último. Seleccionamos todo. Y nuevamente insertar. El mismo gráfico. Y ahí tenemos. Y ahí va a depender de cuánta. De cuánta. De cuánta información tengamos. Y qué gráficos son los que queramos nosotros instalar acá. O poner. Pero. Sí se puede. O sea. Ahí están los tres gráficos en la misma obra. Y así puede ser de diferente. Si así lo quieren. Este es como de los más básicos. Que aquí no hay donde perder. La información nos sirve para todo. Sacamos solo ingresos, egresos. Y el total. Ahí están. ¿Verdad? Los tres estos. Ok. Me dicen si hay alguna consulta hasta acá. Vamos bien. Ok. Vámonos entonces al siguiente. Ahí está. Al cuarto. Tráfico cuatro. De la hoja cuatro. Esto hay que cambiarlo acá. Estos no son. No son valores de contabilidad. Le vamos a pasar acá a general. Estos son. De hecho estos son porcentajes. Pero para no estar cambiando. Solo póngale. Quítale el formato ahí de contabilidad. Y déjelo en general. Que quede así. Entonces vamos a tener canal. Cuatro. Seis. Siete. Once. Trece. Y el porcentaje de audiencia. Que son estos que tenemos aquí. Ok. Igual que en el de los anteriores. Ahí están los datos ya. Aquí lo único que vamos a hacer es seleccionar. Vamos a seleccionar todos estos ahí. Y nos vamos a ir a insertar. Ahora vamos a buscar otro gráfico. ¿Qué gráfico utilizamos acá? Utilicemos este del circular. Miren. Ahí nos aparece el gráfico 2D. Gráfico circular 3D. Y el gráfico de anillos. Vamos a aplicar ahorita en este el gráfico circular. Le damos clic ahí. Y ya nos apareció el gráfico. Debería de aparecernos igual a todos. Ahí tenemos como el título. Un porcentaje de audiencia. Y acá la leyenda que son los canales. Cuatro. Seis. Siete. Once. Seis. Trece. Ok. Vamos a personalizarlo. Filtro. Ya sabemos para qué se aplican. Los colores. Podríamos venir a ver los colores. Si hay alguno que pueda variar. En el caso de este. Miren. Aquí sí se nota mejor lo que ya anteriormente habíamos visto. Y que no se veía en el otro gráfico. Porque era uno de línea. En la parte esta donde dice monocromático. Miren. Estos son degradados. Es el mismo color. Solo que con degradados. ¿Ve? Entonces por eso me aparece monocromático. Y el otro multicolor es el que le pone diferentes colores. ¿Ve? Ahí el que usted quiera. Pero todo eso también es personalizable. No necesariamente tiene que quedar así. Veamos. Si personalizamos este. De hecho podríamos buscar uno de los que ya estén ahí. Para no tener como base. Podríamos tener este como base. Y después solo venir a ponerle relleno de forma. Podemos buscar otro. Podríamos poner este como relleno de forma. Si no, busquemos otro color. Si no le gusta eso. Sabe que puede ir a buscar otro color. Podríamos poner este ahí. Ahí más o menos. Hay un color pastel. Queremos borde. Aquí tenemos el contorno. Podemos decirle que queremos color. El negro. El contorno. Pero no se alcanza a ver así. Queremos que tenga un mayor grosor. Le podemos poner eso. Ve. Miren cómo se va logrando personalizar todo. De hecho hasta puede tener aquí un efecto de forma. Miren ahí tiene una sombra. Tiene un iluminado. Bordes. Biselado. Hay todos esos tipos. O sea tiene un montón de opciones para poder trabajar. Ya aplicamos eso. Ahora. Hay algo en este gráfico. Y es el que no tenemos los datos. Si ustedes se fijan los datos no están. Solo está el título que dice porcentaje de audiencia. Y abajo que están los canales. Pero no tenemos los datos como tal. Todos estos que están aquí. Ok. ¿A dónde nos vamos a ir? A los elementos del gráfico. Seleccionamos el gráfico. Elementos. Y apenas vean cuántos elementos tiene esto. A diferencia del gráfico anterior que trabajamos. Que tiene varios elementos. Aquí solamente son tres elementos los que tienen. Título del gráfico. Etiqueta de datos. Y leyenda. Es todo. ¿Qué es lo que nos hace falta aquí? Las etiquetas. De todos los datos. Ok. Vámonos aquí a ver. Otra vez. Solo se posicionan. Y ya le dan los valores ahí. No me parece eso. Bueno. Vamos a explorar. ¿Qué otras opciones hay? Solo damos clic ahí. Y vamos viendo. ¿Qué se ve mejor? Centro. Es el que acaba de poner. Extremo interno. Ahí está. Casi a la orilla que pone. Extremo externo. Y ahí ya está afuera. Ajuste perfecto. Que este es como centrado. Y está llamada de datos. Aquí en llamada de datos. Miren. Aquí ya nos aparece. En vez de una sola vez. Los porcentajes. Entonces. Le podemos dar clic ahí. Y ya tenemos eso. Aquí sí ya se nos ve. Ya tenemos los datos como tal. Ahora. Queremos en algún momento mover esto. Queremos que se vea mejor. Entonces vean. Si le doy clic. A uno de estos elementos que están acá. Miren. Me selecciona todo. Si ustedes se fijan. Aparecen los cuatro puntitos. Uno en cada esquina. Que me dice que ya tengo seleccionado todo esto. Pero yo solamente quiero seleccionar uno por uno. Entonces le vuelvo. Me posiciono donde quiero. Y le doy otro clic. Miren. Ahí ya se quitó la selección de los demás. Y solo se quedó con eso. Y me agrega. O me pone ahí los circulitos esos. Tanto de. El centrado. Para los. Los círculos centrales. Verticales y horizontales. Y también los de las esquinas. Para moverlo. También hay que tener cuidado. No se vayan a ninguno o sobre estos puntos. Váyanse ahí. En esta línea que está. Entre los dos puntos. Que si les va a costar. En algunos casos. Van a tener que acercarlo más. O hacer más grande el gráfico. Para que no tenga problema. Entonces. Me posiciono acá. Clic sostenido. Muevo. Y ya puedo dejar esto ahí. Este está muy arriba. Otra vez. Clic acá. Fíjense bien a dónde da el clic. Para que lo seleccione. Ahí está. Ahí está. En esta línea que está aquí. Y ya lo muevo. No sobre los circulitos. Esos blancos. ¿Verdad? Sino que. Aquí. En el borde. En el espacio que hay. Entre cada punto. Lo muevo para acá. Y ahí te. Y así le va dando para todos los demás. Cuando ya haya terminado. Solo le da clic afuera. Y eso ya le quedó ahí. Marta. Ya eso. Ya está. Ya quedó bien ahí. Les dio eso mismo también. Ahora. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer? Por ejemplo. Queremos personalizar. Pero. No todo el pastel de aquí. Sino que lo que queremos personalizar. Es una porción del pastel. Vale. Vamos a ver. Estoy fuera. Estoy fuera de gráfico. Vengo. Le doy clic acá. Selecciono todo. Le doy otro clic. Y ahí me va a separar una porción del pastel. Ahí le estoy diciendo cuál es. Ok. Otra vez. No quiero esa. Me voy a esta. Selecciono. Y ahí separé la porción de ese pastel. Voy a separarlo todo. Entonces me lo doy acá. Y un poquito. Ahí despacito tiene que hacerlo. Porque si no se le va a desconfigurar todo. Y ahí ya separé todas las porciones del pastel de forma. De manera uniforme. Lo puede hacer cada uno o todo de un solo. Ahora venimos con la siguiente parte. Personalizar cada porción del pastel. Ok. Vámonos a esta. Vean. Cuando estamos fuera. Y le damos clic acá. Acuérdense. Me va a seleccionar todo el pastel. En este caso. Todas las porciones del pastel. Porque ya están separadas. Entonces ahí vamos viendo. Que ahí. Ha puesto estos. Estos circulitos. En las esquinas. En los bordes de esto. De la porción del pastel. Eso ya todo le queda. Pero yo solo quiero seleccionar uno. Me voy a la porción que quiero. Y le doy otro clic. Cuando le doy el otro clic. Miren. Se quitó la selección de las demás porciones. Y ya solamente tengo esta seleccionada. Quiero ver qué otras opciones tengo. Para esto. Estando seleccionado esto. Le voy a dar doble clic. Y me va a abrir esto. Que dice formato de punto. Ahí tenemos opciones de serie. Tenemos esto donde están las sombras. Iluminado. Borde suave. Formato 3D. Y el otro que es. Para relleno. Y para borde. Cualquiera de esas cosas. Vamos a ver. Lo que me interesa es cambiar. Por ejemplo. El color. De todo esto. Entonces me voy a relleno. Despliego acá. Todas las opciones. Tengo sin relleno. Relleno sólido. Degradado. Todo lo demás. Le digo relleno sólido. Me va a poner un color ahí. Por defecto. Pero puedo venir aquí. A seleccionar otro color. Y le digo. Ok. Yo quiero este color acá. Y ahí me lo coloca. Eso desde acá. Desde el color. Relleno sólido. Puedo hacer lo mismo también. Para los bordes. Ahí puedo escoger cuál. O le digo. Bueno. Quiero un relleno con degradado. Y ahí tiene un degradado. Que ya viene por defecto. Y usted dice. Bueno. Quiero cambiar este color. Se posiciona sobre esto. Que es la que le indica. Qué color tiene. Aquí está el botecito de pintura. Y aquí lo puede cambiar. O puede mover usted el degradado también. Dependiendo cómo lo quiera aplicar. Si no. Ahí nos vamos. Y cambiamos. Qué otro color tenemos. Vamos a buscar otro color. Y aquí lo va usted moviendo. ¿Verdad? Quiero este color que aparezca. O este color. Ahí. El que usted quiera. ¿Ve? Ahí le va apareciendo. Y ya puede ir trabajando con este también. Agregándolo. Haciéndolo este. Podríamos hacerlo un poquito más quemado. O sea, más fuerte. Vamos a colores. Bajamos esto. Para quemarlo un poquito más. ¿Ve? Y nos va saliendo de esa manera. A medida vamos nosotros moviendo. Nos va apareciendo ahí ese degradado. Y aquí tenemos otros que ya están preestablecidos. Si es que quisiéramos uno de esos. Y no nos quisiéramos complicar. Si no, nosotros hacemos los ajustes. Quiere con trama. Aquí están también diferentes tramas. Que se pueden aplicar. Fíjense que eso lo está aplicando. A que tenemos seleccionado. La porción del pastel que tenemos seleccionado. Y la otra si queremos hacerlo. Con una imagen o textura. Aquí tenemos las texturas. Ahí están todas esas. Que ya vienen predeterminadas. O le podemos poner una imagen. Aquí está la opción de insertar. Ahí va a cambiar dependiendo de la versión que tenga. Pero ahí tienen que buscar ustedes dónde. En este caso dice insertar. Yo tengo desde archivo. Imágenes de archivo. Imágenes en línea. O desde e-books. Le voy a poner imágenes en línea. Me va a abrir el buscador Bink. Que es el de Microsoft. Ahí va a depender de la velocidad con la que usted tenga la conexión. Y así se va a tratar de encargar. Así como me lo está dando. Ahí aparece. Entonces tienen todas estas categorías. Vean. Lo que podemos poner. Podríamos buscar esta de océano. Y seleccionar alguno de estos. Voy a seleccionar. Que tengo esta. Vamos a ver. Selecciono. Una vez esté seleccionada. Le vamos a dar acá. Insertar. Y ahí me selecciono. Ya inserto. Quiero cambiarle el fondo o la imagen a otra porción. Me voy a otra. Aquí ya no hay problema. Porque como ya teníamos seleccionado solo una. Una porción. Cuando le damos clic a otra porción. Automáticamente selecciona eso. Nos vamos otra vez. Relleno con imagen. Y automáticamente me va a aplicar la última imagen que yo he utilizado. Pero como yo lo quiero cambiar. Me voy a insertar. Imágenes en línea. Si es que usted no lo tiene en su equipo. ¿Verdad? Vamos a ver. Voy a buscar otro. Tenemos este de Playa. Ahí tenemos tu gesto. Voy a seleccionar este. Le digo insertar. Y ahí me inserto la imagen. Y así lo voy haciendo para cada uno de ellos. Ahí. Como le digo. Es totalmente personalizable. Y ahí tiene una. Híjole. Un montón de series. De opciones. Para que pueda usted aplicar. Vaya. Igual que en el anterior. Si me pueden mandar ahí algunas capturas. Cuando ya le hayan aplicado. Por lo menos unas dos imágenes. Y ver cómo lo han personalizado ustedes. Piense ahí que hasta tiene también acá. Vaya. Cómo apenas se ve. ¿Verdad? Pero el color que tiene. Es en teoría la imagen. La que tiene aplicada ahí. Eso es lo que. Medio se alcanza. Medio le digo porque no se ve bien. ¿Verdad? Pena se logra ver. Vamos a ver si ya creo que alguien puso uno. Ah, Christy ya puso uno ahí. Ah, con esa. Creo, si no me equivoco. Son tramas las que le dejó. ¿Verdad, Christy? Sí. Ok. 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 Vamos a ver. Creo que los demás están trabajando todavía. Porque eso lo hice y me han mandado acá. Ok. 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 En lo que termina ustedes, me voy a ir a la otra. Ahí tenemos en la hoja 5, dice porcentaje de la población con acceso a internet. Vamos a aplicar otro gráfico acá. Es algo similar al anterior. Solamente tenemos dos columnas. Seleccionamos todas estas. Insertar. Tomemos ahora uno diferente. Vamos a buscar uno de barras 3D. Vamos a poder seleccionar una de estas. Esta podemos aplicar. Levarla 3D. La primera. Y ya nos aparece así de esta manera. Puedo hacerlo un poquito más grande para que se vea ahí mejor. Y de ahí ya es cuestión de personalizarla como usted quiera. De hecho, miren, aquí tienen otras. O sea, casi todos los estilos vienen aplicados similares a todo. O sea, todos tienen bastante similitud. Pero usted puede tomar como base eso y después hacer su propia personalización. Esto le podemos poner en un fondo distinto. Vamos a ver. Creo que un rojo. No sé cómo. No. Creo que un verde mejor ahí. Y por ahí andaría por el verde. Y si queremos cambiar, digamos, el color del tipo de letra. Vean. Solamente con que seleccionemos la primera. Ese es suficiente. Y aquí le podemos decir que sea color negro completo. Igual va a ser acá. Miren, solo se pone en los porcentajes. Y ahí me va a tomar todo. Automáticamente. O sea, cuando se le dé un clic nada más a los valores que tienen ahí. Ya eso es suficiente para que se les seleccione todo. Ya nos podemos venir acá y decirle, bueno, quiero que me aplique este. Uno más quemadito. Vamos a ver. Este podría ser también. Le podemos aplicar negrita. Para que se vea un poco más. Y como acá están en las leyendas. Que están iguales acá. Entonces lo que podemos hacer es quitar. Aquí quitarles y decirles. Quiero las, ¿cómo se llama? Los ejes son los que tenemos ahí. Ese que está ahí. Podemos dejarlo nomás con los porcentajes. Pero se los dejamos. Las etiquetas de datos. Vamos a ver. Si le quitamos las etiquetas de datos. Podría ser también de dejarla de esa manera. O le dejamos las etiquetas de datos. Y quitamos en el título, en el título del gráfico. Y lo que está ahí arriba. Las líneas del cuadrícula. Estas que están ahí. Que se pueden quitar. Ahí está la leyenda. No tiene esta. Como solo aparece ahí esa. No lo necesitamos. Es por el tipo de gráfico que está. Ahí. Si ustedes cambiaran este tipo de gráfico. Nos vamos al diseño de gráfico. Y decimos cambiar tipo de gráfico. Ahí podemos cambiar a otro. Puede ser siempre de barra 2D. O podemos ir a buscar otra. Que sea de columna. Una columna 2D o 3D. Podemos ocupar esta también. Ahí está esta otra. Ahí están las diferentes opciones que tiene. Y ya después lo demás es pura personalización. Y ya usted acomoda los datos como quiera. Como le parece. ¿Cómo vamos? ¿Van bien ahí o se me quedaron en algún lugar? Ahí ya aplicamos diferentes gráficos. Pusimos gráfico de línea. Gráfico de barras. Barro 2D. Columnas. Pastel. Y son diferentes los que hemos hecho. Podemos hacer que todavía nos alcanza. Uno más. Vamos a ver. Vamos a abrir una nueva hoja. Aquí. Si quieren. Guárden lo que han hecho hasta ahorita. Para que no lo. No vayan a perderlo. No se les vaya a perder. Y después pueden continuar con lo que estaban haciendo. Vamos a hacer uno de cero. Totalmente de cero. Pero vamos a ver si. Si me siguen. Necesito que me sigan acá. Y traten de ponerse ahí a la par. Para que nos logre salir. Ok. Vamos a posicionarnos en una celda. En este caso. Estoy yo en la B2. Ustedes pueden poner en otra. Pero ahí. Yo me voy a posicionar ahí. Y voy a poner enero. Solamente enero. Voy a. A cómo se llama. Centrar. Y a este voy a ponerle un color. Vamos a ver. Le voy a poner un color. Este azul. Voy a cambiar aquí el tipo de letra. Para que se vea. Ok. Vean. Ya le puse ese azul. Azul quemado. Estoy entrecortado. Ok. Ahorita. ¿Me escuchan bien? O se sigue escuchando entrecortado. ¿Quién me? No te escucho bien. Adriana sí me escucha bien. Yo sí. Ok. Se entrecortó en un momento. Se entrecortó por allá. Ahorita sí. Va. Me avisan si se me quedan. Entonces aquí. Abajo de enero. Estas dos celdas. Seleccionan esas dos celdas. Y le aplican el formato de porcentaje. A estas dos. O sea. Solo ponen enero. Estas dos las seleccionan. Y le aplican el formato de porcentaje. Luego. Aquí. En la de enero. En la primera. Vamos a ponerle a. Treinta. Y le da enter. Ya como el formato de porcentaje. Ya está colocado. Entonces solo le pone treinta. Y es suficiente con eso. Y la otra. Acá le vamos a poner. Una fórmula. La fórmula va a ser esta. Esto va a ser. Igual. Igual. Cien. Por ciento. Menos. Y hacen referencia. A esta celda. Que tiene el treinta por ciento. Que es lo que editamos. Le hace referencia a esta celda. Y le tiene que dar el complemento. Que en este caso. Sería el setenta. Es una simple fórmula. Eso lo pone igual. Cien por ciento. Menos. Y hace referencia a esa celda. Y ahí debería de dar. ¿Sí? Ok. Ahora nos vamos a posicionar en cualquier celda. En cualquier celda que esté vacía. Tiene que estar vacía. Nos vamos a insertar. Vamos a buscar el área de gráficos circulares. Pero hoy vamos a tomar este de anillo. Y le dan ese. Y tendría que. Espérenme. Bueno. Vamos a ver. No me tiene que aparecer nada. Me lo tomó. Insertar. Gráfico. Circular. Ahí está. Así tiene que aparecer. Que no se. No. No lo. No lo pongan donde está ahí cerca de. De la información. Tienen que ponerlo así. Para que les aparezca de esta manera. Teniendo esto. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Bien. Se nos está yendo casi el tiempo. Pero voy a tratar de ver si lo voy resumiendo. Y si se quedan ustedes. Después lo siguen con el. Con el video. Lo voy a dejar aquí. De corrido lo voy a hacer. Para que después ustedes lo hagan. Junto con el video. Cuando lo vean. Porque no nos va a alcanzar el tiempo. Ok. Voy a poner acá. Y lo que voy a hacer ahorita. Es hacer lo siguiente. Voy a. A. A seleccionar acá el gráfico. Me voy a ir. A formato. Aquí. Y le voy a decir. Que no quiero. Relleno. Le voy a dar. Sin relleno. Y le voy a dar. Sin contorno. Eso es lo que voy a hacer. Como tengo seleccionado. Todavía el gráfico. Le voy a dar. Menú contextual. Y le voy a decir. Seleccionar datos. Me va a aparecer. Este cuadro que está acá. Me desapareció lo otro. No se preocupen. Pero acá. Ahí está. Todo lo que me apareció es. Voy a irme a la opción. Donde agregar. Cuando le doy agregar. Ya me aparece nuevamente. Pero ahí me aparece. Exactamente. Solo el gráfico. Que es el anillo. Nombre de la serie. El nombre de la serie. Va a ser. El mes. Que en este caso. Es enero. Solo me posiciono ahí. No se vayan a mover. Con los cursores. Con las teclas direccionales. Con las flechitas del teclado. No. Solo muevan. Se le dan clic ahí. Y ya está. Luego. Se van a pasar. A la parte de los valores. De la serie. También. No se vayan a mover. Con los. Con el teclado. Tienen que ver. Con el mouse. El puntero. Posicionarse. Entre. Eso que aparece ahí. Si ustedes se fijan bien. No es corchete. No es paréntesis. Es una llave. Entonces. Me posiciono acá. Entre. El número uno. Y. La llave de cierre. Ahí. Tengo que estar posicionado. Si usted. Se posiciona acá. No se vaya a mover. Con la flechita. Porque va a aparecer. Puede ser que le aparezca otra cosa. Miren. Le va a aparecer eso. Entonces. Tiene que hacerlo. Exactamente. Con el mouse acá. Y darle clic. Ahí en medio. Cuando esté posicionado ahí. Entonces. Lo que va a hacer. Es lo siguiente. Deben de colocarse. Veinte. Número uno. Todo separado. Por una coma. Acá. Como ya está uno. Entonces. Solo le voy a poner. Diecinueve más. Entonces. Cuento. Coma. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Ahí está. Y miren. No me. No he eliminado. La llave de cierre. Tiene que llevar. Cuando ustedes le den. Aceptar. Les tiene que aparecer esto. Aquí están. En esta parte. Los veinte. Que están acá. Los veinte elementos. Aquí están. También. En la leyenda. Aparece. Del uno al veinte. Y el anillo. Va a estar dividido. En veinte partes. Que es lo que tenemos ahí. Le voy a dar acá. Aceptar. Ve. Cuando yo tenga eso ahí. Me voy a ir a los elementos del gráfico. Y le voy a decir que me quite las leyendas. No me interesan las leyendas. Yo solo que quiero es ahí el puro gráfico. Y lo que voy a hacer. Lo voy a mover un poquito para acá. Para que estemos cerca. Ok. Ya teniendo eso ahí. Voy a hacer lo siguiente. Voy acá. A seleccionar. Directamente. El gráfico del anillo. Le voy a dar un clic. Me va a seleccionar todo. Pero yo quiero que me aparezca. Lo que es la opción de formato de punto. Entonces le pueden dar menú contextual. Le aparece este cuadro. Y le dan dar formato a serie. Vamos a verlo. Vamos a dar formato a serie de datos. Y me aparece eso. Que es el formato de serie. Pero tienen que ver. Que no desaparezca la selección de todo esto. Todos están aquí seleccionados. Las 20 partes. Entonces. Me voy a ir. Ustedes después se van al cable. A la parte de esta. Que ya tiene que aparecer ahí de la serie. Y donde dice este. El tamaño del agujero del anillo. Vamos a borrar eso. Y le ponen ustedes 45. Le dan enter. Y le va a aparecer eso así. Ya eso acá. Aquí es lo único. De esta parte. Es lo único que va a cambiar. 45. Luego me voy a ir aquí. Al relleno. Donde está el botecito de pintura. Y voy a decirle. Que yo quiero un relleno sólido. Le doy clic acá. Me aparece un color. Le puedo dejar eso. O le puedo poner otro. Le voy a poner en este caso. Otro color. Un azul. Ese le voy a poner. Ya tengo eso ahí. Si yo le doy clic afuera. Ya me apareció eso ahí. Luego. Voy a venir. Y voy a seleccionar. El área del gráfico. Voy a darle. Menú contextual. Y le voy a decir. Que quiero seleccionar. Datos. Y me tiene que aparecer. El mismo cuadro. Que ya antes habíamos utilizado. Van a verle ustedes. Después agregar. Y les aparece esto. Otra vez me pide el nombre de serie. Le digo acá. Para esto. Y en los valores de la serie. Donde pusimos los 1. Ahora. Lo vamos a eliminar. Ahí. Con backspace. Y vamos a seleccionar. Estas dos celdas. Y me va a cambiar. Vean cómo me cambió eso. Una vez se tenga eso. Solamente esas dos celdas. Del 30 y 70%. Le voy a dar a aceptar. Y después a aceptar. Ya tengo dos anillos ahí. Uno. Que es el primario. Que es el que está. De aquí al interior. Y en el exterior. Que es el anillo secundario. Entonces. Cuando tengan ustedes esto. Le van a dar. Un clic. Miren. Voy despacito. Y le voy diciendo. Para que después lo sigan con el video. Un clic. Nada más acá. Normal. ¿Verdad? Teniendo eso. Después. Le van a dar. Otro clic. Acá. A este. Y este. Cuando esté seleccionado. Le vamos a decir. Sin. Relleno. Y le va a quedar eso. Ese va a quedar. Sin relleno. Luego. Le damos afuera. Clic. Le puedo dar clic. Otra vez acá. A esto. Seleccionando todo el anillo externo. Menú contextual. Me va a aparecer. Este cuadro. Y le voy a poner acá. Cambiar. Tipo de gráfico de serie. Le doy esto acá. Y me tiene que aparecer esto. En este cuadro de opciones. Lo único que van a hacer ustedes. Es ponerle el chequecito acá. ¿Ve? Y hace el chequecito. Y ahí. Vienen. Ustedes a ver. Cómo es que va a quedar. Cuando le damos a aceptar. Tiene que quedar así. Y justo está ahí. Ok. Entonces ya vemos. De que nos está viendo. La parte externa. Este es el. Es el anillo secundario. El primario. Perdón. Y este es el secundario. Hoy. Le doy. Otro clic. Otro clic. Y me aseguro. Que ahora. Tenga seleccionado. Este. Acá me voy a ir. Relleno. Le voy a decir. Relleno sólido. Se va a poner el mismo color. Que hayan elegido. Y después. Le van a decir. Que quieren color. Blanco. Y va a ver. Como que se hubiera desaparecido. Pero acá abajo. Donde dice transparencia. Vamos a quitar. Y le vamos a poner. El 25%. Le damos enter. Y ya eso queda ahí. Le doy clic afuera. Y el gráfico. Ahí está. El anillo. Cuando nosotros. Vengamos a cambiar acá. Por ejemplo. 50. Ese es un gráfico. Que me va a ir cambiando. De acuerdo. A los valores. Que yo vaya poniendo acá. Le doy 75. Y va a cambiar eso. Ahí se va rellenando. Por eso es que. Fuimos a ponerle. 20 veces el 1. Porque. Equivale. El 5%. Cada uno de estos. Es el 5%. Y ahí va de 5. 10. 15. Y lo que va llenando. Hasta el 100%. Entonces. A mí. Como lo que me interesa. Es esto. Ya esto no me interesa. Que se visualice. Te puedo dar color blanco. Para que no se vea. Y aquí ya solo vengo. A cambiar los valores. Yo doy enter. Y ahí eso. Me va a dar el indicativo. Del porcentaje. Que se tiene. Va. Cuando ya tengan el video. Entonces. Ya lo. Lo hacen. Porque no sé. Si alguien logró hacerlo. Y me imagino. Que alguno se queda. Pero ahí van a tener el video. Para que lo puedan hacer. Bueno. Jóvenes. Llegamos al final. No me queda solamente que. Agradecerles. A todos. La presencia. A pesar de. De sus diferentes. Ocupaciones. Yo sé que unos iban del trabajo. Otros no han llegado. Hay un sinfín de cosas. Que se dan a diario. Pero. El hecho de que hayan llegado. Hasta este punto. Es porque de verdad. Tenían de alguna manera. Interés. Espero que algo. Hayan aprendido. Yo sé que muchos de ustedes. Ya conocían algo. Tenían idea de algo. Traté. En la medida. De lo posible. Poder darles algo más. De lo que. De lo que. De lo que la currícula pide. Pero. El tiempo también. Es bien corto. Así es que ahí. Solo les queda. Para que ustedes. Vayan viendo los videos. Y se vayan. También ahí. Poniendo al día. Con todo eso. Traten de seguir. No se queden solo con esto. Cuando tengan la oportunidad. Agarren los otros cursos. Agarren otros niveles. Y vayan aprendiendo. Y vayan actualizando. Y traten de ser autodidactas. También. O sea. No se queden nada más. Con lo que aquí vemos. Sino que traten ustedes. De ir conociendo. Y eso es en todos los campos. No es solamente en eso. Así que. Bueno. Ya. Terminó la tortura. No me queda pues. Más. Como les digo. De agradecerles. Y desde ya. A. Desearles felices fiestas a todos. Cuídense. Cuiden a sus familias. Y. Al rato. Quién sabe. Si más adelante. Nos vemos ahí el otro año. Así que. Gracias nuevamente. Pasen feliz noche. Cuídense. Gracias. Sebastián. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.